Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un icono arquitectónico y polémico de nuestra ciudad además de ser el más grande en su género, me refiero a la Plaza de Toros México ubicada sobre el actual eje 6 Sur Sintoretto en la delegación Benito Juárez para hablar de sus orígenes hablemos un poco de los orígenes de las corridas en México los toros y las corridas llegaron a México con los conquistadores españoles realizándose la primera corrida en 1526 para festejar el regreso de Hernán Cortés a la Ciudad de México tras su expedición a las Higüeras pronto las corridas se arraigaron en toda la Nueva España y se realizaban en fiestas tanto civiles como religiosas en plazas de madera etímera, es decir, que se podían desarmar fácilmente fue hasta los siglos XVIII y XIX que se construyeron plazas más duraderas como las de San Pablo, Bucareli y la de la Colonia San Rafael aunque también ha habido prohibiciones como durante las presidencias de Benito Juárez en 1867 y Venustiano Carranza en 1916 esta última prohibición, por cierto, afectó al toreo de la Condesa la plaza más grande del país en ese entonces más tarde, en 1939, el empresario licenciado Nayib Simón Jalife tuvo la idea de crear una ciudad de los deportes en las entonces afueras de la Ciudad de México adquiriendo para ello grandes terrenos pertenecientes al antiguo rancho de San Carlos cercano a la antigua hacienda de San José hoy Colonia San José Inturgente y a la ladrillera La Guadalupana una parte de dichos terrenos se fraccionaría para construir edificios y casas mientras que la zona de la ladrillera quedaría para la ciudad deportiva en abril de 1944 el regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez puso la primera piedra de la ciudad de los deportes un proyecto del ingeniero modesto Sir Roland que contaría con frontón para High Alive, arena para boxe y lucha libre un estadio de fútbol, una arena de toros, canchas de tenis una alberca olímpica, alberca de olas además de restaurantes, cines y amplios estacionamientos se comenzaron a construir la plaza de toros y el estadio de fútbol pero las otras instalaciones no se pudieron concretar por falta de presupuesto ya que Don Ejid no tuvo socios y gastó toda su fortuna incluyendo la venta de sus otras empresas para la construcción de la ciudad deportiva dando como resultado la plaza de toros México y el estadio olímpico de la ciudad de los deportes del cual ya hablamos en otra ocasión ambos con un desnivel de 20 metros bajo el nivel de la calle debido a que están construidos en las grandes propiedades que dejó la ladrillera la plaza de toros México una obra colossal de concreto premezclado con capacidad para 42.000 aficionados resultó la más grande del mundo y fue inaugurada el 5 de febrero de 1946 con Luis Castro el Soldado, Anuel Rodríguez Manolete y Luis Procuna en un cartel con toros de San Mateo la plaza cuenta también en su alrededor con un conjunto de esculturas de bronce alusivas al toreo, obra del valenciano Alfredo Furt desafortunadamente para Don Ejid la plaza no fue redituable y él no recuperó su inversión por lo que tuvo que venderla junto con toda la ciudad deportiva en noviembre de ese mismo 1946 al español Moisés Cosío que más tarde las dejaría a sus hijos en sus casi 70 años la plaza México ha visto pasar importantes episodios taurinos pero también otro tipo de eventos como mítines políticos, conciertos y deportes extremos hoy la ciudad taurina se encuentra en declive pese a ello la plaza de toros México es un ícono arquitectónico de nuestra ciudad que no pasa desapercibido es todo por esta ocasión nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica para YoInfluyo.com Carlos Cortés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!